Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo para vosotros este candado, un candado muy muy grande, de los que se utilizan para asegurar motos con una cadena, es un candado del fabricante español Luma, aquí lo tenéis, modelo Enduro, 48 chain, un candado muy muy grande, pesado, con un revestimiento de plástico todo alrededor, incluso al sacar el arco, por aquí se ve plástico en el interior, arco de 12 milímetros, mecanismo a bolas, todo parece robusto y correcto, es muy interesante, sobre todo el ganzuado, es un cilindro que tiene puertas falsas, ha sido una grata sorpresa, no sé cuántos discos tiene, no los he contado, yo creo que tendrá, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve discos, al menos hay nueve discos, me da la impresión, porque he visto alguna foto de otros candados en internet, que es un candado de tracción frontal, en este caso he tenido mala suerte, y me coincide que tanto el primero como el último disco están codificados a cero, y no puedo asegurar si es un candado que por defecto viene codificado para traccionar en el primero o en el último disco, este trae los dos discos cortados a cero, como os digo, lo he podido ganzuar tanto haciendo tracción en el último disco, como en el primero, con herramienta de tracción frontal y con herramienta de tracción trasera, pero es una apertura muy interesante por las puertas falsas, y por lo suave que va el cilindro, me ha sorprendido mucho, va muy muy suave, con la ganzúa, al principio, que el feedback de algunos discos es muy pobre, realmente casi no notas ni que los estás arrastrando, y solo cuando llegas al tope, puedes asegurar que lo estabas arrastrando, va muy muy suave, muy muy bien, aquí lo tenéis, una apertura muy interesante, me ha gustado mucho abrirlo, es más sencillo abrirlo con una herramienta de tracción frontal, como esta que tenemos aquí, pero yo lo voy a intentar con esta herramienta de tracción trasera, mi herramienta casera, también se puede conseguir, es un poco más laborioso, hay candados, o cilindros, mejor dicho, que reaccionan mejor a un tipo de herramienta que al otro, no sé cuál es la razón, pero en este caso vamos a utilizar esa para hacerlo un poquito más interesante, una apertura que no es sencilla en absoluto, está muy muy bien, me ha encantado encontrar este candado, dejadme que lo coloque en el aprieto, y nos vemos en un momento intentándolo, hasta ahora, bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, creo que este puede ser un buen ángulo, aunque la posición no es nada cómoda, vamos a colocar la iluminación, ahí lo tenéis, funciona, lo cerramos, está cerrado, vamos a volver todos los discos, vamos a comprobar que no nos dejamos ninguno, los volvemos todos a la derecha, apartamos el candado y vamos a utilizar la herramienta que os digo, de tracción trasera, una herramienta que hice y para la cual preparé una serie de tutoriales que tenéis disponibles en mi canal, para el que quiera intentar fabricarla, es una herramienta que, en mi opinión, va muy bien, es muy útil, y os animo a intentar hacerla, vamos allá, ahí creo que se puede ver bien, iluminación, hacemos zoom, ahí está, al principio el feedback es muy leve en muchos discos, hay que tener paciencia, buscamos el el disco frontal que gira que gira libre, aquí ya estoy en el primer disco, ahí da un ligero feedback, se notan pequeños saltos, son las puertas falsas, lo dejamos al principio, es el que está cortado a cero, se puede hacer... se puede hacer tensión en él, ahí, segundo disco da un clic, ahí, tercer disco y queda con muy buen movimiento, vamos a buscar el cuarto, cuarto, este se mueve cuando... estamos en una puerta amplia, pero... pero encontramos como un ligero salto en medio, suelen ser dos puertas falsas seguidas, o algo similar, no es la puerta verdadera, vamos a ver, este no da feedback, vamos a ver si encontramos el siguiente, son nueve, pero cuando estoy ganzuando no llevo la cuenta, simplemente paso de disco a disco, y me concentro en las sensaciones, pasamos al siguiente, ahí ha hecho un ligero clic, ahora puede estar mejor, y ya estaríamos atrás del todo, vuelvo al principio, hay veces que se complica y hay que dar unas cuantas pasadas, porque yo creo que ese último disco no es el mejor para hacer tracción, quizás tenga la puerta ligeramente desplazada, vamos a ver... aquí está el primero, se me acaba de escapar, ahí está, ahí tiene buen movimiento, paso al siguiente, ahí tenemos dos puertas falsas, esta parece la verdadera, este se comporta muy bien, este va saltando de una a otra, ahí tenemos un hueco mucho mayor, vamos a pasar al siguiente, ahí tenemos un hueco mucho mayor, ahí está, poco a poco va mejorando el feedback, ahí, esa puerta mucho mejor, y podemos ir colocándolos con mayor seguridad, vamos a ver, ahí lo tenemos, este es el último, volvemos al principio, hay que tener paciencia, el primero está, el segundo roza un poco, no estoy seguro, ahí parece que está bien, este está bien, este está bien, este está bien, ahí tiene muy buen movimiento, ahí está, perfecto, perfecto, aquí me he saltado uno, ahí, da un pequeño avance, y en la tercera pasada, como habéis visto, con mucha paciencia, una apertura muy muy bonita, ahí lo tenéis, está abierto, no me puedo alejar más, no me puedo alejar más, voy a cerrarlo para sacar la herramienta, si no, no se puede extraer, voy a mover la cámara, ahí está, vuelve a estar cerrado, y movemos los discos para poder comprobar que sigue funcionando con la llave, ahí está, perfecto, bueno, un candado, desde el punto de vista de ganzuado deportivo, espectacular, me encanta, da fuego, como veis, hay puertas falsas, el feedback, la sensación del cilindro, muy muy suave, es retador, me encanta, con esta herramienta es un poquito más laborioso, con la herramienta frontal, por lo que sea, reacciona mejor, pero en cualquier caso, como os digo, una apertura muy muy bonita, un candado muy interesante, Luma Enduro, 48 chain, se nota conforme va subiendo, la calidad de los candados se nota en las prestaciones, y en la calidad de los cilindros, sin ninguna duda, bueno pues esta ha sido su apertura, con esta herramienta casera, os invito a ver los tutoriales de cómo fabricarla, y a intentarlo, porque yo creo que merece la pena, y aquí lo tenéis, Luma Enduro 48 chain, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo, que os siguen, que os siguen. Gracias.